No me busques controlar con tu materialidad Los valores no me comprarán El sentimiento se extinguió Tus objetos sin amor La felicidad está tan lejos Ese amor que vos me das está tan tan mal El sabor a plástico corazón atravesó No me busques con valor Mejor busca con calor El precio de mi amor está tan lejos tuyo No sos de mi colección No me vendas tu razón Al cambio de tu pena No me pongas condición Tengo ya mi decisión No me insistas con precios La presión de tu opresión es tu triste solución Tu adicción Es mi perdición Ese amor que vos me das está tan tan mal El sabor a plástico corazón atravesó No me busques con valor Mejor busca con calor El precio de mi amor está tan lejos tuyo Ese amor que vos me das está tan mal Ese amor que vos me das está tan mal Ese amor que vos me das está tan mal Ese amor que vos me das está tan mal Ese amor que vos me das está tan mal Ese amor que vos me das está tan mal Ese amor que vos me das está tan mal